Oye bonita, partida en carrera las participantes de la primera prueba del programa rápidamente a Neubal con la yegua Rainstor y Bello Amanecer a la lucha por la primera posición está dominando por la parte exterior de la pista la yegua Bello Amanecer Rainstor corre con el segundo, ataca a Fiorella Bill por fuera a otra que viene a la lucha por la primera posición es la yegua a Neubal por fuera Fiorella Bill y la yegua Bello Amanecer en dura lucha por el primer lugar está dominando la competencia Bello Amanecer, Rainstor tercia en la lucha y también Fiorella Bill por la parte externa de la pista Rainstor contra la yegua Bello Amanecer que domina, dominando la primera del programa Bello Amanecer insiste Rainstor por el centro y por fuera la yegua Fiorella Bill dominando Bello Amanecer la primera del programa, insiste Fiorella Bill por fuera pero no lo duden, les gana Bello Amanecer, les ganó Bello Amanecer número 5 segundo Fiorella Bill, tercera Rainstor, cuarta Helena de Troya luego a Neubal Pals, arriba en el último lugar doctor